Lo más importante es con esto en el CERNAP, queremos hacer precisamente ese día, un día de excursión en Timboa y Tihuazú, el cual va a consistir en llevar gente a la población de Yacuiba para que conozca las cascadas en Timboa y Tihuazú y las aguas termales. Las cascadas no olvidemos que están dentro del Parque Nacional Aguaraue, nosotros estamos trabajando con ellos en un proyecto que es el complejo turístico Timboa y Tihuazú, el cual también incluye paseos a las cascadas y a su mirador. Estamos coordinando precisamente la limpieza del sendero hacia las cascadas y hacia el mirador. Estamos trabajando también ya terminando la parte de la licencia ambiental del proyecto, el circuito turístico, la ruta de la Aguaraue, que es una ruta de trekking, una ruta de caminata de largo recorrido, que va a ser con noches de campamento, con áreas de camping. Esto en la comunidad de Sanandita y Busuy, comprendiendo ambas comunidades. Posteriormente al año ya estaríamos construyendo el circuito, el cual contempla también dos albergues turísticos, uno en Sanandita y otro en Busuy. Y en Busuy también estaríamos con una obra de importancia, que es el Museo de Historia Natural del Parque Aguaraue, para mostrar la flor y fauna que tiene nuestro parque. Invitarlos para ese día, para el 13 de septiembre, que estaríamos festejando el Día Mundial del Turismo, junto con la comunidad de Timboy. Invitar a toda la población que vaya a visitar, que vea los atractivos naturales que tenemos también acá en Yacuyo.